El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en cuanto a cifras de inseguridad no se ocultará nada, sin embargo dijo que tampoco permitirá que se digan mentiras, toda vez que aseguró que el índice delictivo va a la baja con relación a la administración pasada, estamos optimistas porque vamos a dar buenos resultados. Antes, no sé, atendía el problema de la inseguridad todos los días y no se hacía de manera coordinada, dijo el mandatorio al explicar que hay en promedio 2.000 asesinatos mensuales en el país. Te puede interesar, aumenta el costo del pasaporte. Aquí los nuevos precios para el 2019 dijo que en 100 días se mejorará la situación del país en cuanto a inseguridad refiere, sabemos que va a haber resultados, y señaló que el problema se dejó crecer mucho, sobre todo porque no se atendieron las causas, sobre la creación de la Guardia Nacional justificó que es necesaria para enfrentar a la inseguridad y descartó que su llamado a los jóvenes para integrarse a ella, ocurrida el día de ayer se trate de una simulación, toda vez que será respetuoso de la decisión que tome el Congreso. ¡Suscríbete al canal!